amarillo para que hay un panorama y el paisaje continuamos con este blog yo creo que ya se termina este blog pero nosotros hemos cubierto mucho sol estamos aquí maíz al oficial dándonos todo por ustedes mi gente todo muy bien una experiencia bacana hay que trabajar en la vida hay que trabajar mucho estudien mucho para que tengan un trabajo bueno para que pasan trotes como uno y están y ya ustedes saben explicar algo ante la descripción para que se suscriban también la gente amarga que vayan a apoyar manda lo que manda a los clientes a luna o todo el que sea fanático medio fan de amargo hd vayan y suscriban a ser grande más de verdad así que por favor se los pido de favor mi gente ayúdenme llegan a que sean los 2.000 suscriptores por favor vamos a contar suscriptores 1.300 1.300 vamos a llégarlo llégarlo a los 2.000 gente yo sé que usted puede apoyarlo que a lo que me estamos agradecido con ustedes por siempre está apoyando y viendo los vídeos esperemos que sigan viendo los vídeos y lo queremos y